Chagua, 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 please, eh Con el mundo con la mano arriba, con el mundo con la mano arriba, con el mundo con la mano arriba Are you ready? Ay, ay, mamá, ay, ay, mamá, esta peluca, esta peluca, esta peluca, esta peluca Ay, ay, mamá, ay, ay, mamá, esta peluca, esta peluca, esta peluca, esta peluca Ve la ve, ve la ve, ella es, ella es, quien la ve, quien la ve, bailando así, bailando champeta, esta pelucada Ay, ve la ve, ve la ve, ella es, ella es, quien la ve, quien la ve, bailando así, bailando champeta, calcareteada